Córdoba Córdoba Es un departamento ubicado en el noroccidente del Caribe colombiano, plurietnico, de gran riqueza natural, cultural y turística. La historia del municipio de Momil se remonta a 3.000 años atrás aproximadamente, cuando en el periodo formativo pobladores pertenecientes a la cultura senú habitaron la región, alcanzando un grado relativamente alto de cultura. El cerro Mohan se constituyó en uno de los yacimientos de restos de cultura indígena más importantes del país. El pasado de la región encerraba grandes sorpresas. Las excavaciones y posteriormente el estudio de los fragmentos de utensilios hallados, permitió diferenciar dos fases culturales que abarcaban un periodo de casi 2.500 años. Sus nombres, Momil 1 y Momil 2, donde se pudo observar el paso del cultivo de la yuca al cultivo del maíz. Sus nombres, Momil 2, Sus nombres, Momil 2, Sus nombres, Momil 2, Sus nombres, Simon 3, Sus nombres,ogyi, Sus nombres,magas, Sus nombres, asmuchaj & ¡Gracias! 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 ¡Gracias!